Acérquese. Fíjese. De cada fuerte que usted paga a la electricidad de Caracas por el servicio que le presta, la empresa debe destinar 275 para las inversiones necesarias en la imprescindible mejora y ampliación del sistema eléctrico. Un Bolívar para sueldos, salarios y beneficios de quienes le sirven a usted. Un Real para mantener los equipos e instalaciones que aseguran el buen servicio. Un medio para el combustible que hace funcionar sus plantas termoeléctricas. Otro medio para pagar los impuestos al Estado. Y otro medio más para los dividendos a sus accionistas. Así distribuye la electricidad de Caracas cada fuerte que pagamos por ese servicio eléctrico confiable, seguro y económico que disfrutamos. Porque la electricidad está en todo, incluso en la correcta inversión de cada bolívar. Gracias por ver el video.